Vamos a ver, me dice esta muchacha El legui del C2 a C2 Claro, este no lo puedes hacer tú Con lo que sabes, ¿vale? Con lo que yo te expliqué ayer, no puedes hacer No pasa nada Pasa hostillos Vamos a ver Aquí Puedes poner Este enlace Pero es que también puede haber más de un enlace Dos y tres Y luego los hidrógenos ¿Vale? Tiene oso o no Este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y este oso ¿Vale? Este tiene oso y este tiene dos Para que tanto enlace a lo mejor tú no lo has visto todavía Esta locura El ácido sulfúrico Vamos a ver El azufre tiene seis El hidrógeno tiene cuatro Y el hidrógeno tiene uno Bueno, voy a intentar Bueno, voy a intentar Es que tú haces esto Y dices tú Ya está, ¿no? Pues ya el azufre no Ya tiene ocho, ¿no? Por eso Lewis está muy bien Pero Está muy bien hasta que falla Y aquí falla Para servirme casco Todo esto ¿Y a dónde meto los hidrógenos? Espérate 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 Sin intercambiar Sin intercambiar Con lo cual este tendría ocio Este tendría ocio Este tendría ocio Este tiene siete Y ahí es donde le meto los hidrógenos Pero es que ahí en el dibujo tampoco viene Ves una rayita y ya está Y dices tú Bueno, ¿cómo me la maravillo yo? Otro Bueno Chorradas como el H2 Esto es demasiado fácil Es que no se los quita Los comparten Esto en un enlace dativo Estos dos son tanto de este como de este Ah, vale Pero no coge el otro No es que se los lleve para el solo Se quedan en medio Igual que estos dos se quedan en medio Estos dos se quedan en medio Estos dos se quedan en medio Y los cuentas para este y para este Para los dos Tendría seis, siete, ocho Y tendría un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Enlace covalente El ácido O muy fácil ¿Cómo es? Lewis Lewis El fluoruro de boro También es muy fácil Porque el boro Tiene valencia tres y el flúor tiene 7 1, 2 y 3 ahí voy este sí que nos va a hacerlo yo el O3 ¿cómo hago yo eso? ah ya está chupado dativo y dativo bueno dativo y dativo pero este se queda con 6 aquí como viene son los dos dativos dice que esto se queda con carga más 2 es que lewis explica hasta donde explica pero más allá no explica entonces hasta que no llegue haciendo basierato no hay mucho que hacer monóxido de carbono yo diría que tendría 2 para que este tenga 8 pero este te quedaría con 6 el que explica lo que explica entonces yo espero que en el examen os ponga nada más que lo que explica o sea nada más que lo que son fáciles de lewis ya está y no voy a hacer más yo yo